¿Y ustedes qué gente es? Pues del más grande, le decía yo, ya me han entonado, del más grande, pero ¿quién, compa, y acá? La raza ahorita le gusta, entre más corriente, más ambiente. Ese yo la bajaba en el Ares, nadie es eterno. Una rola duraba un putal para descargarse, por ejemplo, ¡ay, lo visto, fulana, rola! Y ¡pum! Un vergon, el negro del WhatsApp te salía de repente. Y cuando a mí me hablaban, ¡hombre, compa, aquí hay despedazados, compa, y a ver, ¿tú qué eres de Culiacán? Ven para acá, loco. Pero sí, pues sí, sí te pegabas una manchada de truza, como dice el... No, porque hay que ver por dónde nos vamos a ir uno por uno, y alguien que mueve el carro como que... Y apélate, porque la raza andaba enmachetada, pero no vuelvo a la política. Y me estaban empezando a bichar, y los que me ayudaban estaban no sé qué chingados haciendo, y ya en gato, ¡omá! Y las viejas ya me estaban agasajando casi como si fueran las ranas de aquí de... Me han dicho, ¿no? Nadie es eterno en el mundo. ¿Qué rollo, amigos de Puntos de Vista? Por acá estamos de nuevo en otro capítulo más de podcast. Por acá con su amigo, su servidor, su compa Barajas. Aquí andamos bien contentos de seguir con este proyecto. Y bueno, gracias también por el apoyo a los capítulos anteriores. Ahorita ya estamos arribando al número 80, capítulo 80, ya de este podcast. Yo les había comentado que en el 100, a lo mejor íbamos a parar la primera temporada, ahí plebes. Compa Marwil, compa Chato, a toda la gente que está aquí detrás de cámaras, el equipo de trabajo, mi compa Juancho. Que me hacen cara los plebes porque cuando digo que vamos a parar la primera temporada, se voltean a ver la bolsa los viejos y dicen, no pare, toro, no pare el podcast, dicen los viejones. Hoy tenemos un invitado de lujo, yo sé que ya lo vieron ustedes en los títulos de este video, pero la verdad sí amerito una presentación pues con bombo y platillo porque soy fanático de su música. Y yo desde que ahora la voy a cambiar, fíjense, siempre que tengo invitados me dicen que son fan de Enigma desde la secundaria, pues ahora es al revés. Yo soy fan de este viejón desde la secundaria, de que estaba en la Federal 1, ahí en la colonia Gabriel Leiva, con tanta música como, ¿qué me puedo acordar? Re chiquita, bonita, infinidad de canciones con cartitas y palabras, todas esas grabaciones bien chingonas, señoras, hay un chingo muy de música, mucho material el día de hoy para platicar con una leyenda viviente de la música mexicana, por acá paisano, buen amigo y que también nos tocó compartir escenario cuando nosotros íbamos empezando, que hasta nos decían los chilaquiles y todo, en unos bailes muy grandes aquí en Salón Las Flores, con el lobito de Sinaloa, mi compa Bufrano Moreno, aquí bienvenido viejón. Aquí andamos, muchas gracias por invitarnos, la verdad que tenía rato pues viendo los podcast, muchas felicidades porque pues sí han tenido muchos éxitos, y pues te enganchan porque pues han sido muy buenos podcast y aquí andamos pues para saludar a toda la raza y pues contarles de muchas vivencias que han tenido. Todas las vivencias que han tenido. Ya tenemos 31 años de carrera y pues es algo que contar, hay mucho que contar. Está lógico que se trajo por ahí unos instrumentos también para el rato echar una rola, ¿verdad? Sí, 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 me vienen acompañando mi sobrino Gonito y mi compa Emir, los de la cuadra, este, vienen con los de la cuadra, los viejones. Los de la cuadra con guitarra y con acordeón, ahorita para el rato, ahorita para. A ver qué sale. Vamos, va a obligar a mandar a traer un, de perder un seisito burro, ¿verdad? De esos amargos. De esos amargos, ahí llegaron los cafecitos, va, échelos, échelos, no pasa nada. Este, pues ahorita que estaba platicando, compa Lobito. Sí. De cuando nos tocaba abrirle los bailes allá, Sergio Vega, usted. Sí, me acuerdo. Que traen un mano a mano ahí muy chingón. En Las Flores, Villajuares, lo hicimos ese en Las Flores y Villajuares, gracias a Dios, fue mucho éxito. Llenos, totales. Y pues qué bueno, mire, que fueron parte del éxito de ese día. El proceso. Gracias a Dios que, que, y siguen con mucho éxito también. Bien, pues ya los veo por arriba y por abajo, me los topo por, por Tijuana, por las redes y por todos lados. Gracias. Ahí llegó el cafecito, ¿no quieres cafecito? Yo, gracias, ahorita aquí voy tomando. Agüita. Poquita agüita, pero ahorita. Ya viene comidito. Ya vengo bien, bien maizadillo. Sí, la verdad, este, platicándole a la gente, a todo el público que nos sintoniza, no nomás en YouTube, también que nos escuche en Spotify. Así es. Y en Amazon Music, en todas partes, en Apple Music. Ay, a verga, qué machín me dolió el trago ese. Hasta el cerebro. Le decía, compa, que nos están escuchando en muchas partes y me imagino que han de ir, a lo mejor, alguien ahí en la carretera recordando. Usted sabe que la música te recuerda etapas, pues te recuerda momentos, ¿no? De tu vida. Ahorita es lo bueno de las plataformas digitales. Antes uno se aguitaba porque decías, la piratería. Yo me acuerdo, a los de la piratería les pasaba el disco nuevo. Llegó a pasar eso. Y se los pasaba yo porque ya no había ventas. Y ellos lo reproducían y era el corte número uno. Era la promoción más grande que reproducían en México, Guadalajara. Estaba de la mano de la piratería, por decir. Yo se la pasaba a una persona que ellos estaban de acuerdo con los reproductores. Y fue. Pero pues, ¿ganabas qué? Popularidad, trabajo. Pero ahora las plataformas son una chulada porque, este, pues ahora te pagan por tus temas viejos también, por ejecución. Exactamente, ¿no? La verdad que hay mucha evolución ahora en la música. ¿Se acuerda que también nos vimos grabando juntos ahí con mi compa Héctor allá en los estudios? Así es. Constelación y todo ese rollo. Así es. Ahí pues, Constelación hicimos varios. Este, algunos en Mochis. Pero pues en Constelación fue donde ya en los últimos nos quedamos. Es que el mono a veces es el que manda. A mi compa Alonso. A mi compa Alonso. Es bueno. Para la banda, para lo que sea. Para todo, para el norteño, para las guitarras. Tiene un buen oído de una persona que le mandamos saludos. Mi compa Alonso allá del estudio ABC. Ah, allá anda el viejón. Sí, sí, pues. Ya ves pues, el mono es el que tiene que ver mucho para, para la grabación. Sobre todo ahorita, pues ya ves que con un programa en una computadora puede hacer todo. Y ya después. Así es. En la mezcla. Es lo que, lo que manda. Lo que manda. Dijeron, amigo, la tecnología está muy avanzada, oiga. Es un viejón. Oiga, de veras enamoré Plebitas con sus rolas. De veras enamoré Plebitas en aquellos tiempos en la prepa y la verga. Fíjese que. Chiquita, bonita, no podía faltar. Esa, esa es lo que me han dicho muchos. Me han dicho muchos que, es tiro por viaje a quien la dedican. Esa yo la compuse. Deberíamos de grabarla, Toro. A la orden, ya sabes. Yo la compuse, ni modo que me regañen. No, se lo regañen al viejo. No, deberemos de echarla, así en vivito, así. Sabrosa. Claro que sí, ya estamos a la orden abiertos, disponibles para, para echar un ratito por ahí, como no, con mucho gusto. ¿Cómo, cómo es que mi compa Bulfrano Moreno, el ojito, si no, la comienza en la música, viejo? ¿Cuál viene siendo su influencia? Fíjate que yo ni sabía. Yo me acuerdo que, no sé si, pues a muchos de aquí no se va a haber tocado, o muchos que nos están escuchando, que te ibas para los ranchos, para la playa, y el plebero atrás de la doble rodado, o de la pica, agarrando cura, cante y cante. Y un amigo de la familia decía que mi voz resaltaba. Este, ante la bola, y yo ni sabía que cantaba, una vez mi papá se festejó, era, en para descansar a los gallos, era muy amigo de él, y se armó el guateque y estaba cantándole a los gallos, y en el descanso me llevaron y le canté un pedacito, y digo, no, sí canta, se anima, ¿cuál se sabe? Ninguna. Podía saber leer, tenía siete años, pues. Y pues ya ahí empezó el rollo, de ahí en puras fiestas familiares, después se presentó una oportunidad de grabar, y yo no quise, porque tenía once años, y dije, no, no quiero que mi voz cambie. Dependía ya cuando grabé el primero, tenía trece años y ya tenía la voz gruesa, pues, cuando se te va el gallito, pero ya, ya, entonces, de ahí ya empezó el primer disco, que fue una cosa, mi compadre Monarca de Sinaloa. ¿El Monarca? Fue el que andaba allá, nos llevó al Parral, canté en el Parral, me acuerdo. Allá en, ubicado en... El que estaba por a Farrison, ya lo tumbaron. ¿Los Ángeles, pues? Sí. Canté ahí, y el del Parral dijo, no, es que no hay mercado para los niños ahorita. Oh, pues, ¿qué? Y estaba cantando Pedro Rivera, y Pedro le dijo, no, pues, mira, yo, si quieres, si me meten la mitad de la feria para grabación, me la aviento, dijo, porque, pues, es un riesgo para mí, dijo, es algo nuevo que, pues, no sé si va a pegar. Y, pues, gracias a Dios, fíjese que, no sé cómo ni qué pasó, pero, pues, como dice mi cumple Mir, el universo es grande, Dios es grande. A los tres meses me hablaron para la primera presentación en Coachella. Estaba asustado yo, porque antes donde vendían cassette y empezaban los discos, pues, íbamos los artistas a firmar autógrafos, y llegué y un gentío ya casi me regresaba, bien nervioso. Y un gentío en el evento. O sea que, y altas ventas de cassettes. Y ya por Culiacán, por el Pacífico, por California, el ojito andaba remangando. Fíjese que las ventas de cassettes era el rollo antes, pues. Y nosotros no sabíamos nada. ¿Cuál radio? No, no le invitamos a la radio en ese entonces nada. Lo que nos ayudó que Pedro Rivera, no sé si tenga todavía, yo creo que ya no, tenía puestos en los tianguis allá, en los suami. En los suami. Y ahí, pum, en el lanzamiento forraban la pared de pósters y le subían a la rola del disco nuevo. Esa era la promoción de antes. Era la promoción original. Y el que sabía, el que entendía el mercado de la industria de la discográfica, pues, conocía y ya se iban a los temas de radio, pero nosotros ni sabíamos. ¿Cuántos no hicieron feria? De ese, de ese. Nos fue bien a todos también, ¿no? Pero, ¿cuántos no hicieron feria? Y nosotros ni sabíamos. Pero, pues, gracias a Dios, el pastel se repartió para todos. Entonces, prácticamente, ¿cuánto tiempo pasó de que ya inició profesionalmente y que pegó ese putazo que dice de ventas de cassette y bailes llenos? Yo tenía 13 años cuando grabé el primero. Y como te digo. ¿Para los 15 ya andaba? En unos días ya estaba yo y cumplí 14 años. O sea, en los pocos días se fue todo rápido a cumplir los 14 y salió el primer disco y. ¿Para los 15 años de edad usted ya estaba macizo? Sí, gracias a Dios. Sí, pues, ya muchos retaques de bailes, jaripeos, estadios. Estados Unidos. Estados Unidos y lo que es México. Ya después pudimos haber hecho negocio para allá, más hacia la tapatía, todo aquello. Pero, pues, no sabíamos qué rollo. Nosotros no nos dedicábamos a eso. Nosotros, mi papá siempre fue del ganado, de la agricultura y no sabíamos de ese rollo. Fue como. Falta de manejo a lo mejor ahí. Sí. Y, este, ya después, en Estados Unidos se empezó a ampliar el mercado porque mi papá puso la disquera allá, veanme récords. Este, se empezó a ampliar el mercado. Se vienen ya más éxito como Se Solicita Novia. Este. Qué buena rola. En toda la chapa. Este, sabiendo quién era yo. Y hemos hecho grabaciones. Yo también he tenido la dicha que decía yo, ¿qué? ¿Cómo quisiera grabar? Con esta banda, con este grupo. Y gracias a Dios se han dado las, las cosas, pues, se dieron las cosas. Que, por cierto. Como colaboraciones, pues. No, acompañado. Acompañado de fulana banda. De hecho, el compa Chuy Canelo comentó la otra vez que me acompañaron en un disco. Fue donde grabé la de arriba de 120. Me voy por la calle. Me acuerdo que le platicaba, le platicaba al Pepe porque una vez fueron a tocar. Era cumpleaños de, de mi, de mi, de mi esposa. Mi actual esposa. Bueno, actual única esposa. Ha tenido varias, pues. No, no, no. Es la única esposa. Y, este. Era cumpleaños de ella. Y nos gustaban mucho los canelos. Nos gustan. Como, como suenan todavía, ¿no? Y, este. Pues, le dije que aquí unas tres horitas. ¿Qué onda? No, pues, ahí estaban al tiro. En cocherazo y todo, pero. Y, y. Se puso bueno el guateque ahí. Y, no, pues, no. No me querían cobrar. Y, no me querían cobrar. Y, no me querían cobrar. Y, no, no. Me dijo, no. Por cierto que se las debo todavía, plebe. Porque. Y en la grabación tampoco. Lo acompañaron en una grabación. Ella. Y fuimos hasta Mochis. Este. Pero de ese día de la pachanga. Yo le decía, no. En la camioneta llego en cinco minutos de la ida de Guatidra Blanca. Y, pues, el. El Pepe me dijo, me salió una idea de una rolilla. Y, se voy a hacer algo. No más que no era casado ni borracho. Ahora sí. Nada. Ahora sí, pues, ya. Bien. Bien amarrado el bien. Bien amarrado. Este. Me acabo de casar el año pasado. ¿El año pasado? Sí, pues, vivimos 25 años. Ah, oficialmente ya. Oficialmente. Ya casado, pues. Pues, no hicimos nada. Porque, pues, en esos días acababa de fallecer mi suegro. Y, este. No hicimos nada. Ni un festejo grande, pues, ni nada de eso. Nada. Pues, más que nada por la ceremonia. Así es. Aparte, le digo a mi vieja, mejor nos lo gastamos en un viaje. Lo que hagamos está en la boda. Exactamente. No, y sí que es cierto, oiga. Porque luego uno se estresa un chingo. Haciendo el anfitrión de una fiesta, se gasta un dineral y se acaba en un ratito y nunca queda bien. Y los invitados dicen, ¿qué? ¿Ya? Ah, ya. Y nunca queda bien, ¿no? Y luego ya se cagó en la cerveza. Ya se cagó en el viernes. No, hombre, hijo de su chingada madre. Este. ¿Cuál fue el primer tema, entonces, que despuntó? El primer tema que anduvo, por ejemplo, en todo Culiacán. De Lobito. Pues el primer disco despuntó todo. Todo el disco. Es que así pegaba antes la cosa. No había. No que pegaba una rola. Antes pegaban todos los discos a la verga. Y como le digo, no teníamos control de decir, ah, vamos a hacer el corte promocional. No teníamos control. Pero en el primer disco yo me acuerdo que levantabas una piedra y. Le cambiabas y también estaba chila, la que sea. O sea, ahí, pero la que más sobresalió fue al ver que te vas, 14 años y 9 meses. Ah, 14 años y 9 meses. Pues es que todas, hijuelas. Pero al ver que te vas, 14 años y 9 meses, tengo miedo, ingrató conmigo. Esas cuatro fueron las que más, más arremangaron, pues. Pero, pero en sí, como no teníamos control. Después grabé, y Pedro me habló, ¿saben qué? Tengo para grabar 20 temas. Van por mi cuenta, digo. Porque pues ya gracias a Dios vio que si había negocio, entonces ya él ya se ganó la producción completa. Todo un disco grande. Pero mi, en un año salieron tres discos míos. O cuatro se me hace. En un año. De la evolución, porque el segundo fue La Rúa y La Morena. Este, el tercero, Yo Soy Lobito y Aníguer Abado. Y el cuarto fue cuando yo quería grabar ya con Los Canelos. Y me hicieron el favor de acompañarme en la grabación. Dice que no sabía que tenía un disco acompañado de Los Canelos. Y está bien bonito ese disco. ¿Cómo se llama ese disco? Para ver si lo entiendo. Se llama Huella de Amor. ¿Y anda por ahí en las plataformas ahorita? Si se mete al YouTube, ahí viene. Ahí sale completo. ¿Debería de subir toda esa música ya? Sí. Pues la voy a regrabar en vivo, yo creo. Estamos queriendo regrabar en vivo. Pero, pues, algún aniversario o algo que sea emblemático en la carrera de Lobito, pues. Los éxitos que más sonaron, mínimo. Y si no, pues ya ves que ahorita en vivo. A La Raza ahorita le gusta entre más corriente, más ambiente. Entre más corriente, más ambiente. Y se ha comprobado porque a veces sube un cotorreo uno acá en una carnita asada o algo y papas. Además, de los ya éxitos también que fueron ya en un lobito de Sinaloa, en una etapa ya más maduro. Fue, pienso, la de, ¿cómo se llama el tema? Que dice, ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda. También La Parranda. La Parranda se llamaba. Pero el primero fue, se solicita novia y despuesito fue Nadie es Eterno. Nadie es Eterno. Ese fue con el que en varias ciudades duramos en primer lugar en la radio. Nadie es Eterno. Y eso es que no soltábamos ferias. Eso yo la bajaba en el Ares, Nadie es Eterno. Nadie es Eterno, gracias a Dios. Dice la raza que nos esté viendo, ¿se acuerda de esa época? Ahorita le vamos a poner una recordada al rato. Descargaba la música en un programa que se llamaba El Ares, ¿se acuerda, Toro? Y la guardabas en el Winap. Ah, sí, yo hacía discos para... Y ahí guardaba la música. Hacía discos para escuchar yo de ahí. De ahí bajaba ahí la grapa. Ese era como el Spotify, pues. Pero era uno lo que uno iba bajando, ¿no? De repente bajaba una rola y pum, te salió una porno a la verga. ¿Te acuerdas? Sí, mo. Una rola duraba un putal para descargarse, por ejemplo. Ah, lo visto, fulana, rola y pum, un vergón se salía ahí. Y al rato el virus. El virus de la madre. Y virus y la madre. Es que era una madre donde su satélite, no sé qué, bajaba chingada y media y venía contaminado, pues. Te salía el tiempo, ponías varios asísos, te salía el tiempo en que se bajaban y todo el pedo. Sí me acuerdo. Yo hacía discos para escuchar de ahí. Este... Y pongo un negrón a la verga de repente. El negro del WhatsApp te salía de repente. Triplete, cuatriplete, bueno. Este, ahí, pues, recordando. No, es bonito recordar esos tiempos. Qué perro. Qué perro que nos tocó, oiga. Y sobre todo usted, ¿no? Qué perro que nos tocó. Como artistas, batallarle de esa manera, pues. Porque te entretenías, pinche grabación, duraba como una semana cuando grababas con una banda ahí para rellenar. Y este... Y fíjate que, tocando el tema de eso, la parranda fue un rollo que todavía no estaba en Norteño Banda. El primer Norteño Banda que yo escuché, los dos plebes y su tuba de oro se llamaban de ahí de... Sí me acuerdo. De Obregón. Y yo iba mucho a Agua Prieta, Nogales, todo eso. Y coincidimos en muchas fechas. Le dije, plebes, vamos grabando. Pero a ellos no les dejó la compañía. No les dejó. Entonces me agarré al Jujo, el de la tuba. Al César va, a Cobra. Al César Cobra, que se dejó acá en la Greña Machín. Y al Valente Moreno, mi primo de los viajeros del norte también. Este... Y le dije... ¿Se escuchó sabroso? Se escuchó sabroso. Va a ser la tuba norteña. Y grabé la de... La parranda me funcionó, gracias a Dios, muy bien. Hicimos un buen video. Este... Y usted sale acá, como pues, agarrando cura, pues, en un carro. En un carro, en una fiesta alberqueada y todo el rollo. No, yo me acuerdo de salir Machín en el programa en la tele. Sí, eso real. Videorola y todo el lado. Le dije a mis sobrinos... Le dije, plebes, inviten mora de la escuela, loco. Ocupo una fiesta, inviten caliente. Voy a comprar pizzas, a ver qué chingados. Pues al rato pizzas, pisto y todo el rollo. Pero... Y a mí, mi vieja me fue a llevar una ensalada, porque según estaba dieta, pues... Indietado. Y va viendo todo el... Todo el cuadro. ¡Ey, jueves! ¿Qué estás haciendo? No, yo bien. Los plebes o no qué. ¿Sí batalla por ese lado? La neta, sí batalla por ese lado. Fíjese que... En su carrera, pues, con su pareja. Mi vieja no... Para lo que era y es el trabajo jamás. Ni obvio, gracias a Dios. Y fíjese que me aventé unos videos... No hace mucho, como de unos 10 años para acá. Medio fuertones. Y yo en escena acá, encamado, así. A la verga. Pero ahí sí mi vieja me dijo, ¿sabes qué? Te lo van a clausurar porque parece porno, no manches. Ah, ¿se jaló la greña entonces ese viejo? Sí, hay varios ahí. De hecho, uno lo quitaron del YouTube. Enseñando acá pecho y la verga. Pues, más que nada enseñaba a ella, pero yo... Y arriba de uno, pues, pero sí estaba muy... El desnudo muy fuerte. Hay uno que no se... Que bueno, no lo voy a decir para que no lo tumben. Ah, ya. Este, y mi vieja fue donde ya. No, dígame para el zorro. Pero ella, cuando se trata de trabajo y todo eso, siempre he respetado. Este, pues, ¿sabes? Moldero uno barrio y la mitad, y el lado de otro, pero... Siempre he respetado. ¿Y cómo le hizo Lobito de Sinaloa para asimilar el éxito que tuvo en esa etapa donde había cassettes, donde la promoción era diferente a la de hoy, que no había plataformas, no había nada de esto? Para sobrellear, pues, la fama, el éxito, todo el dinero, todo lo que consiguió como artista. ¿Cómo lo vivió, pues? O sea, ¿qué experiencia? Pues, lo viví al máximo porque siempre... Fíjate las tendencias, ¿no? En ese entonces, yo en la portada de Nadie es Eterno, era una camisa Versace. Este, y cómo estaba la tendencia otra vez. Como si fuera hoy. Y luego las alhajas. Y se dejaron de usar las alhajas y ahora otra vez. Este, pero... No, pues, yo carro, carro, reines, el sonido pa'l carro, ropa. Pero, pues, estaba en el morro. ¿En eso hacía gastado su feria, pues? Y ya después que, que... Al último, tantos años de novio, y me la vine... Nos venimos huyendo aparte. Pues, ya luego, luego empecé ya a hacer casa y todo el pedo y ya. Ya se enfocó en hacer patrimonio, pues. Y luego, luego, yo quiero hijos ya, dije, hijos y ahorita deseaba un nieto y ya tengo un nieto. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? A los 19. ¿A los 19 años? Sí. A la verga, bien morro de a tiro. Morro de a tiro. Pero, como yo, vivimos muy rápido. Es que mis hermanos... Somos dos hermanos de la cabada y otros dos hermanos de... Como una casi década y otro de una década mayor. Entonces, no le damos con ellos, pues. Nos creamos... Aprendimos muy rápido, muy maduros. En cierta forma, ¿no? Y ahorita ya es abuelo. Porque el de madre sí lo aprendimos machín. ¿Ahorita ya es abuelo, compa el novito? Ya, gracias a Dios. Tengo un nieto de... Va a cumplir el... Ya nueve meses. ¿Y usted qué edad tiene ahorita? 45. Ah, está bien, chavalo, para ser abuelo. Es que no le digo que me apuré. Y a los 19 ya te era papá y dije, quiero un nieto. Y ya salió el primero. Y pues mis hijos no se dedicaron a la cantada. Mi hija es ingeniero industrial. Mi hijo ya va para el internado de medicina. Si Dios quiere, ya en estos meses ya se va. Quiere ser médico y a ver qué especialidad le toca. A ver qué le toca. Entonces fue una... Volviendo a la pregunta. Vivió su etapa exitosa y en el mero boom, se puede decir, centrado. O era desmadrador, o era de aquí a la verga. Nunca tomé, fíjate. No. No, hasta los 31 empecé a tomar cuando empezaron los pleitos de las mafias... De las mafias de Sinaloa. Porque andabas cantando en un lado y otro donde sentían los pleitos y ya me empezaba a poner tenso. Tenso, tenso, pues. Y al rato le decía, plebes, hay que echen un seisito. Le dije, pa. Porque se ponía tenso uno, pues. O te decía uno, no, pues. ¿Cuánto por... Después de aquí, para un ranchito así de volada, siga. Y el otro también. Y no te vas a ir con ellos. Así me tocaba de eso. O sea, usted estaba, por ejemplo... Cuando todavía no reventaba la bomba. Usted estaba cantando y de repente lo quería jalar fulano y luego mangano y así se ponía tenso el pedo, pues. A ver, cuéntanos. En una charra así de esa. En Guadalajara me tocó una vez, en un lugar que se llamaba la... ¿Cómo se llamaba? La Oveja Negra. Enfrente de la Gran Plaza. Sí, recuerdo. De la Botanilla de Vallarta. Ahí me tocó una vez y bien tenso yo porque dije, pues ni modo, mijo representante. Tu seguridad es lo primero. Y nos fuimos. Porque sí se puso hasta por los tragos, pues. Entonces, hasta que después ya dije, bueno, vamos a... A echarnos un seisito antes de... Porque todo lo que era Jalisco, ya que reventó la bomba, pues peor. Yo tenía... En ese tiempo sí, la economía sí me afectó un muchito. Porque ya me había tocado lo primero, que cuando cobraban plazas... Cuando cobraban plazas antes de eso, de que empezamos a cancelar un montón de fechas por violencia. Y en esa época sí, sí la vi difícil porque yo trabajaba mucho en lo que es la zona de Michoacán, Jalisco, Nayarit, lo que es el jaripeo. Y cuando a mí me hablaban, hombre, compa, aquí hay despedazados, compa, y el municipio quiere cancelar. Y bueno, le decía, pues, como sella, dijo piporro. Entonces, por eso ya se... Se le iba cayendo la chamba, pues. Sí. Y ya ahora tomamos por gusto, no hallamos ni por qué tomar. Vangan a tomar ahorita, ¿quién va a decir? Afirma. Y este... Y pues son cosas de la vida, ¿no? De gajes del oficio que te engranas otra vez y te engranas otra vez. Y nunca le pasó algo así, ya más en concreto, pues, de que alguna amenaza ahí en ese tipo de eventos cuando estaban cobrando la plaza, cosas así, o de qué. Amenaza no, pero sí, a veces que... Una corrida. Sí, sí, que te topas un grupito de gente. A ver, tú que eres de Culiacán, ven pa' acá, loco. Venga, tío. ¿Y con quién te llevas allá? ¿Y con quién te... Caramón, hijo. Mira, yo como soy de Culiacán, estoy bien maleado, les digo, en el aspecto de que yo sé cómo está el rollo, cómo se llama Caliguana. Entonces, trato de llevarme como los cabellos carreteros, derechito y con tapoco, pa' entre más, como dices, así, derechito, que yo sé que no debo hacer y qué debo hacer. Entonces, así está el rollo. Hasta que... Pero sí, pues, sí, te pegabas una manchada de truza, como dice el... No, pues que sí ponen retenes en las carreteras. A mí me tocado también retenes en las carreteras. Ahorita ya tengo mucho, pero sí, en ese tiempo sí. Pa' allá pasó el se había. Una vez me acuerdo que me tocó uno en Guerrero. En Guerrero me tocó uno. Que, por cierto, ¿qué sabés? Yo dije, no, esa vez tomé porque me sentí liberado porque no me llegó la banda pa' allá del rancho de Joan Sebastián al fondo. Y yo traía en ese entonces una bandeja de Jalisco y no llegó. No sé qué le pasó al camión ahí luego saliendo y... Puta madre. Pues no, que el mecánico... Ya, 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 ya. Pues ya no. Y yo dije, no. Le dije a los plebes, mira, hay que ver por dónde nos vamos a ir uno por uno. Y alguien que mueve el carro como que... Y apélate. Porque la raza andaba en machetada. Pa' aquel lado. Esta... Y yo no sé cómo llega un cantante que... Le decían el güero Lizalde. Era guerrerense, pero tenía banda de Michoacán. Y la banda de él me acompañó. Yo le dije al empresario, oiga... Este... Mire, este es el problema de este. La banda no va a llegar. Pues de ahí el empresario dijo, no, está bien. Nomás que te vamos a descontar 50 mil pesos. No pasa nada, oiga. Este, lo que queremos es que sí. Me subo con lo que sea, me subo. Y la banda me acompañó a dos tandas, fíjese. Bien truchas. Músicos michoacanos muy inteligentes. Y un bando no, un bueno. Sí, pues sin traer el repertorio de usted, me imagino. Y sacaron la chamba a la verga. Y me regalaron una patona así de tres litros. Y de ahí dijimos, pues vamos dándole hasta donde hay hotel. A Toluca, dijimos, vámonos a Toluca. Y pues en Toluca ya... No, pues yo no tengo sueño. Ay, yo menos les dije. Venía acá. Pero en la Sierra Guerrero, sí nos pararon en un crucero. Y un grupito, pues. Y ustedes, ¿qué gente es? Pues del más grande, les decía yo. Ya ven en tona. Me dije, ¿qué gente es? Del más grande. Del más grande. Pero ¿quién, compa? Y acá. No, pues de Dios, oiga. Le dije, pues, es el más grande. Usted no creen Dios. Le empecé a decir. Y esa buena es. Y ella me dijo, sí, oiga, pero pues... Pero ustedes, pues tiene que ser... No, le dije yo. Yo me dedico a cantar. Oiga, soy fulano de tal. Acabo de cantar en Tlamacazapa. Se llamaba El Pueblo. Donde le doy las gracias a los empresarios, a la gente por... No nos tardamos. No se retrasó nada del evento y nada. Pero sí. Porque accionó rápido. Pero sí estábamos fraguando como... Si no hubiera llegado a esa banda... A correr. Lo macheteaban por allá a la verga. Este, ahí le hubiera dejado un recado al amigo. Ahí te mando el dinero para atrás, pero... Pero dije, nos van a matar aquí. Pero pues... Y después el retenón y yo, el más grande. Fue de cuenta el más grande. El más grande es el creador, nuestro señor. Le dije, señor Dios, le dije. Y ya al rato, como que les cayó de... Bien. Gracias a ti. Y ya, no, pásale. Oiga, nomás que le recomiendo que no anden de noche. No, le dije, pues... De aquí a Toluca. No, de aquí a Toluca ya no hay problema, dijo. Pues a gusto. Este... Y en Toluca nos fuimos todos a la jala. Después nos paramos los de camino. Y yo ya... Ya me quedaba con un cuartito ese de... Lo bueno es que no pisteaba el viejo. No, pero... Ah, no, ya ahí ya pisteaba. Ya pisteaba. Pero no así, pero... Yo agarré así como ya... Una liberación que dije yo, gracias a Dios, ya salió todo bien. 50 mil pesos menos, dije, pero... Venimos, cumplimos con la gente y todo el rollo. El público ni cuenta se dio que no era la banda... Que no me había ido a la banda ni nada. La neta, mi respeto por esa banda no me acuerdo cómo se llamaba. En esos tiempos, compa Lobito, ¿quién más aparte de Lobito y Sinaloa estaba sonando? De esa camada, ¿sería que Mario el Cachorro delgado o no? De hecho... Saludos al compa Mario. Así es. De hecho, el compa Mario nos fuimos compadre. Yo creo que cualquier rato vamos... O a ver a quién apaginamos. Porque el compadre ya no tengo... Ya no tiene quien echarle el agua. A mí aparte, yo creo, porque... Pero... Él está procreando ahorita. Tiene dos bebés ahorita. Pero sí fue como que al mismo tiempo o después... Sí, un año después. Un año después, él también salió. Lo que pasa es que él andaba conmigo cuando andábamos así en las cantadas de familia. Tenemos familia en común. Órale. Este... Y el que se quedó desde chiquillo con nosotros fue el Roberto Tapia. Roberto Tapia. Mi papá es su padrino de bautizo. Y vivíamos a unas cuadras y... Para todos los viajes andábamos juntos para todos lados. Pero empezó el Cachorro del año. Y los tres, más o menos de la misma edad, ¿va? Sí. Más o menos. Meses. Y Roberto también meses, sí. Yo soy el más grande. De edad. Este... Pero nos llevamos unos meses. Pero sí... Con el Roberto hubo más convivencia. Así pues de... De que para todos los viajes y todo el rollo. El Roberto empezó como dos años después del Cachorro. Sí, misma camada de... Así es. De músicos por acá de... Pero pues en las giras al Cachorro andábamos mucho juntos. El Roberto todavía no cantaba y andábamos para arriba y para abajo. Ya sea en Los Ángeles o por las fronteras o por... Usted también grabó el tema de Apagaremos la Luz o nomás fue el Cachorro. No. Fue el Cachorro. Fíjese. Ese tema está bueno. Está medio... A ver, échale. Pero está bueno porque... Yo no quería... Yo estaba con el rollo de los rancheros, o no, lo que sea, pero baladas. No, dije. Y me... Y él lo compuso el Héctor. ¿La rola esa? Sí. Y me dijo, mira, te tengo una rola. Y esa mamada, le dije. No, no, pues... Y al Cachorro se la dio y el Cachorro le gustó y madrazó. Agarremos la Luz. Pero así es la cosa. Sí la tuvo usted ahí en sus manos por la rola, como quien dice. Sí, sí, sí. Pero era como diciendo el Héctor, me lo enseñó. Mira, güey, con estas se me hace que... Es algo acá diferente, acá. Y esa mamada, le dije. Y el Cachorro la grabó. Este... En ese... Y en ese... En ese... Tiempo de esos días, yo grabé... Con los Tierra Blanca. Y él estaba grabando la luz con la costeña. La costeña, bueno, van a ver. Cuando Ramón López Alvarado, así cuando sonaba así sabroso. Con cartitas y palabras, gotas de agua, me tocó grabarla también. Se solicita novia. Este... Y el Cachorro la grabó también con la costeña. Y... Pues ya después... Ya vi que sí, que le fue muy bien. Y fue cuando compuse la de Sabes. Una canción que se llama Sabes, ya metí la balita de Sabes. Pero ahí la IST no fue la... La mera mera. Esa se vino después. Esa también es balada, pues. Esa es balada acá más locochona. Me acuerdo que el Pancho... Esa es un putazón, esa rola. Gracias a Dios. Y todavía, fíjate que... Si no estaban las plataformas... Ahorita que están las plataformas, son más chingazos todavía todos los éxitos esos. ¿Eso sí la encuentran en plataformas, no la de Señora? Sí, todo. Todo lo encuentran en plataformas porque una compañía... Cuando estaba en la piratería, mi papá vendió a tiempo la compañía disquera. Todos los números que teníamos los vendió a tiempo. Y ahorita esa compañía tiene todo en plataformas, todo. ¿Cómo se llama? Pegasus. Pegasus. Radica en Los Ángeles, que es la compañía esa. Pero la historia de Señora es que... Pues yo dije, bueno... El Pancho Barraza le dio un rol a Jorge Luis Cabrera. Dije, la de música romántica. Y una vez me dijo el Pancho en Guadalajara. ¿Cuándo me grabas, cabrón? Pues... ¿Dame? Pues da, échele. Y ya me dijo, te veo... No me acuerdo. Me dijo, cantamos en unos festivales y en la plaza de Nuevo Progreso, no sé dónde. Me tocó alternar con él. Y ya. Me dijo, te veo el martes, me dijo, en Mazatlán. Fue, haz. Ahí le caí. Y este era con el Pancho andaba bien arremangado. Llegamos y dormí, dormí, dormí. Y pues ya hasta que despertó. Véngase para el camión, dijo. Y este... Y empezó a agarrar la rola. Ya le pensé y... Tengo una rola, me dijo, que te va a quedar a ti. Y pa, desde que lo veí, dije. Es esa. Ah, es de Pancho, no sabía. Es de Pancho Barraza. De hecho, este, en Caliente, dijimos, este va a ser el primer corte. Y era cuando empezaba el rollo del internet, de Ares, de todo ese rollo. Y ahí pegó la lámpara. La lámpara pegó en internet, pero señora fue la... Sí, es que me acuerdo que grababa el lobito de Sinaloa un chingo de canciones viejitas, pero pegaban con el lobito, pues. Sí, pues. La lámpara, ingratos ojos míos. Lo que pasa es que, fíjate que yo siempre pensé, dije, bueno, la cara grababa Juan Villarreal, por ejemplo, me voy a cortar las venas, o sabiendo que era yo, dije, pues, va a ser el segundo. O el que la va a cantar con banda. Ajá. Y Puma, la verga, le atinaba. Así es. Y fíjate que otra anécdota bien bonita, ¿no? Con Don Huicho. Intocable. De los Intocables del Norte, Don Huicho Romero. Una persona humilde. De plena. Así como los Canelos, el Pepe, Chuy y todos los hermanos. Este, grabé con la costeña, donde grabé en toda la chapa y sabiendo quién era yo. Y él echó todo el acordeón, así con banda y con acordeón. Y tampoco, pues, no quisieron cobrar. No quiso cobrar. Huicho. Y, pues, son cosas que, pues, se agradecen eternamente, ¿no? Vale el más que mil palabras. Y también, pues, son también de los clásicos íconos. Sí. Y del... Grandes, grandes músicos. Aparte, Paulino Vargas fue el segundo que empezó a echar acordeón así con banda, pues. En lo que le entendían al saborcito ese. Esta plática está buena, pues, porque estamos hablando de otros tiempos, ¿no? A lo mejor muchas plebadas dicen que quién es Paulino Vargas va a decir la raza. O quién es fulano, mangano, pero a la verga. Esa es la música, bueno, por lo menos con la que uno creció. Sí, pues, la plebada, fíjese que a veces me etiquetan en directs y me doy cuenta que sí, la plebada, sí, empieza a oír lo clásico. Mucha gente se enoja o muchos artistas se enojan por los... Movimientos. Por los movimientos de ahorita. Digo, al contrario. Esos movimientos han ampliado el mercado hasta para nosotros. Hasta para que te escuchen a... Así es. Ahorita yo siento que a mí me ha ido mejor en plataformas últimamente con este movimiento todavía mejor. Porque, no sé, a lo mejor se meten, este... A ver, ¿cuál era lo de ahorita? A ver, ¿qué se escuchaba más antes esto? A la verga también. Oye, a ver que en el internet es un cáncer y te va saliendo... Porque a mí me cuenta son guitarras, son tubas, son trombones, o sea... O tololoches. Y mismo ritmo. Así es, el mismo ritmito de... Y es el ritmo ranchero original mexicano, no deja de ser. Los temas arremangadones, ¿no? Pero, este... Sí, ya ahorita ya le están metiendo como de antro y lo verga. Así es que los compañeros que se enojan por eso no se enojen, al contrario. Exactamente. Ahí me ha tocado ver un montón de moda de La Quebradita, de Duranguenses y todo. Pero yo creo que esto va a prevalecer. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Que yo siento que a mí con ese movimiento me ha ido mejor en el aspecto de que mis canciones se escuchen más. Me di cuenta, pues, en los views, pues. En las vistas. En las vistas. En los streaming y cosas más. Así es. Entonces es donde das cuenta, pues, de todo ese rollo, de todo el movimiento nuevo. Inclusive hay unas propuestas. La otra vez estuve en un evento donde había varios. Y hay unas propuestas ahí. A ver, ¿y le vamos a entrar? Un temita. A ver qué rollo. Al cabo, yo grabé la de Amargas Penas. Un montón de rol así a 6x8, ¿se llama? Con mi compa Potro, por ejemplo, no hay buena relación. Sí, buena relación, fíjate. Y tuvimos una colaboración que se puso a la vieja escuela. Nos invitó el mimoso. Y este, y. Yo lo invité a mi compa, fíjese, al podcast. Nomás que, ya ves que después él ya se hizo más calmadón. Ya ves que antes era desmadroso. Sí. Y después ya se hizo como hasta cristiano y así. Y luego le aviso, compa, y vaya. Es cristiano. No, no, no. Pero es cristiano. Pero sí le entran los proyectos. Nomás que a lo mejor, no sé qué. No ha recupado. O se le fue el rollo después, no sé. Pero ya ves que yo venía. Fui a una boda a Mocorito y venía escuchando la rolita. Y se dio, compa, y que hay que callar. Y le dije, pues, en caliente. Porque a veces se puede ocupar usted o. O usted. O ya al rato se nos va el tiempo. No, es que ese es el detalle. Para coincidir. La cosa es aterrizar, aterrizar los proyectos. Este, es lo que le recomendamos a toda la gente. Porque después van a. Yo, por ejemplo, muchos duetos. Que. Mucha gente tenía miedo de duetos. Porque yo declaré muchas cosas que son verídicas de que. Por ejemplo, Valentín y yo íbamos a grabar la celda de un loco a dueto. Ah, la grabaron. Y la íbamos a grabar a dueto. No se dio. Pero ya habíamos platicado. La Jenny y yo íbamos a grabar un tema a dueto. Y me decían. No, hombre, cabrón. En paz, cáncer también, Jorgito Valenzuela. Íbamos a hacer un dueto también. Y me decían. No, no vamos a planear nada contigo. No, amigo. Esas son cosas que pasaron. Y pues ya hemos hecho duetos con algunas agrupaciones. Colaboraciones. Algunos desconocidos. Algunos reconocidos. Y pues ya vea que andamos. La raya está marcada, mi gente. No se paniquen. Sí, le digo porque. Ahorita que le dije. Oiga, chiquita bonita. Es un tema que siempre me ha gustado. Estaría bien grabarlo. Imagínese. Imagínese. Imagínese un junte, oiga. Así de. De puro. De puro. Y abudo. Pues que Lobito, el cachorro, el potro. Y el mimoso. Y la verga. Y ahí colarme. Yo también en la verga. No, no, no. Se hace la machaca. ¿Cómo te querés un disquito de puras rancheritas de esas a la vez? No, pues nada mal. Al contrario. Sería un. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro sí de ese tiempo? Este. De los tiempos. Porque ya Fidel Roda ya es más nuevón. No, pues el cachorro también. Cachorrón. Este. Los canelos, imagínese. Los canelos. Los del barranco, pues ya entran también en el. En ese. Y los plebes también están puestos también. Son camaradas. Caladores. Primeramente ellos tenemos un proyecto también. Este, que lo vamos a hacer a la verdad también. Hay que aterrizar los proyectos. Y ya también de los rancheros, pero nuevo, el fantamón. El fantasma. Que entra también en ese. Fíjese que yo cuando anduve en la política, me perdí. El fantasma andaba buscando de la, de la raza de por aquí. Y me perdí la del grupo firme. La primera que hicieron en la playa. Por ganar, por ganar en la política y no. No pude. No pude porque era cuando andábamos ya con más arreciados. Y no me daba el tiempo y, y, y de toma no tonó el yo-yo, pero aprendí muchas cosas. Sí, es que mi compa anduvo metido en la política. Pero no vuelvo a la política y allá. Oiga, pero ¿para qué se lanzó allá en Nayarit? Para diputado. Diputado, viejo. Lo que pasa es que yo tenía, bueno, tengo, voy, voy, vengo mucho para allá. Y, y se, se empezó a dar por una asociación. Apoyamos a gente, a veces que con sillas de ruedas, andaderas para la gente que apenas ya puede caminar. Este, con baños de, para, para regadera gente que ya no puede estar parada. O que tiene riesgo de una caída. Y así empezó hasta que se aterrizó eso. Y le dije, pues vámonos yendo. Pero sí, fíjese que, gracias a Dios, de la misma cantada salió para todo ese rollo. De ahí mismo, sí, sí. Y cuando perdimos y todo el rollo, y pandemia encerrado, yo dije, ¡ay, valió verga! Y ahora, ¿qué pedo? Dije, porque se me estaba acabando el billete. De hecho, me marcó, me, un camarada de mi carnal nos marcó que, pues, su novia, era la chiquita bonita, su rola acá. Y que, y que me tenía que llevar, no, hombre, compadre, que se me dice que tengo COVID. ¡Ah, sí, venga! Se dijo. Y me acuerdo que no me sabía nada. Y me empecé, y tomé puro de los conejitos de ese, de ese mezcalito oaxaqueño. ¡Ay! Y nos la aventamos, y dije, pues, habrá Dios cuándo vuelva a trabajar. Después me la dieron de Tijuana una boda, y ahí, y el vato, hasta donde pueda, pues, hasta donde pueda. De hecho, nos tocó coincidir en varias privadas, usted y nosotros. Así es. Este, muchas privadas de Lobito y Sinaloa, a pesar de que cantaba mucha romántica, pues, mucha ranchera. No tanto corrido, 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 sino que tenía muchas privadas. Sí, así es. Y, y de la pandemia para acá se me dieron más, gracias a Dios. En Guadalajara también, así es. Una bola en que grababa y ahí, la verdad. Fíjese que, pues, ya ve que, que aquí seguimos, ¿no? Gracias a Dios. Dándole vuelta a la página cada día, y, y que, pues, mucho trabajo, y, y lo que siga, primero Dios, porque, pues, vamos a hablar, simplemente vamos a grabar algo, y vamos a hacer ese desmadre que dice usted. Un junte así, perrón, pues. Este, pues, se pueden invitar de fuera, o si no, primeramente, puros de aquí, de Culichi, para que hagan el desmadre relajados. El desmadre relajado. Ya, o sea, a ver, ¿dónde metemos caballada y todo el pedo? Ni modo que no esté la herradura ahí, el 100. Ah, hijo. Él, el que estaba esperando yo, dije, cuando estamos caballados, dije, y ya iba a soltar yo acá el compromiso. Ah, huevo. Ya lo iba a amarrar. No, 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 diga, 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 este comercial aquí. Ah, no, sí, no, pues ya lo iba a amarrar, le dije, ni modo que no esté la herradura. Un pagón. Así es. Doña y la herradura aquí, lugar muy emblemático para ir a pegar la desayunada y la comida también, va. Y cada vez, fíjese que va creciendo más en, en público y en el aspecto de que llegas y, y muchos animales. Cómo se dan las cosas, pues, hay, todos los niños llegan, no se quieren ir de ahí. Los caballos y que, todo. Hay fotos ahora hasta con iguanas, yo, es la nueva que me encontré, va. Y, este, sí, cualquiera tomas son desmadres chidos esos, de esos desmadres, hasta ponernos bien que no se entienda la voz allá. ¿Alguna, alguna charra o algo que, que nos pueda platicar? Pues ya platicamos un chingo de cosas bonitas, ¿no? Ahora algo, algo un poquito más, o algo triste, o algo que, que le haya tocado vivir por medio de la música, o algo que, que le hayan hecho como que él fue algún artista de aquellos años. No, pues, una vez estábamos en Chihuahua y me estaban empezando a bichar y los, y los que me ayudaban estaban no sé qué chingados haciendo y, y ya en gato, mamá, y las viejas, ya me estaban agasajando casi como, como si fueran las ranas de aquí de, me han dicho, ¿no? El, 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 el. Como si fueran las ranas, el congás. Y un gato, y una vez me, me mordé una vieja. ¿Lo mordió la vieja? Me mordió, sí me abrió. Y, y hasta me estaba chorreando, machín. Sí. Y después lo cuentas como charra, pero en el momento dices, sí, pues, porque aquí hay nervios bien dolorosos. No, duele, le mordidona, imagínate. Y, pues, ¿qué le podemos contar? Ponchadas y desmadres que hemos vivido durante estos 31 años. Este, una vez me acuerdo que íbamos para Chihuahua, en la mera sierra, y para allá me gustaba irme, entrar a Sonora ya de noche, para agarrar las curvas bien a gusto ya. Y una vez estábamos meando todo así, no pasaba ni un carro. Y empezamos a ver y, no sé qué chingados era Pantera, León, Pedro, luego, vamos a ver. Para arriba del carro. A la verga. Se oyó como un bramidillo. Y vámonos, y ahí te van temblando las curvas, machín. Por Chihuahua, pues. Por Chihuahua. Entrábamos por acá, por Obregón, Tezopaco, Esperanza. Y este, y ya se, casi dejamos la, se habrá ido como no se rebalaron los carros de atrás para allá, con lo que caído ahí. ¿Cree que se pueda de una vez jalarnos con los players de la cuadra? Pues aquí andamos ya con la magia de aquí, de Chato Records, aquí la magia de la edición. Con los instrumentos, los de la cuadra. Van a acompañar aquí a mi compa Lobito de Sinaloa, aquí un placer tenerlo invitado y escuchar y deleitarnos con esta rolita. Así es, muchas gracias, aquí mi sobrino bonito, mi compa Emil, nos van a hacer el favor de acompañarnos. Pues la de señora. De mitad, es un popurrí ahí de mitad. Así es, vamos a echar la de señora primero, a ver qué le parece. Uuuh, la verga. Esa también la arremangó varias. Bueno, arremangaron. Señora, usted despierta tentaciones en mí. Usted me ha puesto a soñar, imaginarla, más allá de otras cosas. Usted sí canta la verga. Señora, su mirada ha despertado en mí. La emoción de sentirla en mis brazos, más desnuda que el alma. Porque usted tiene la magia de ser más que bonita. Porque yo creo que usted lleve el encanto, más allá de su risa. Si usted quisiera dejarme descubrir, más allá de su ropa. Yo le prometo hacerla sentir mujer, con un beso en la boca. Y si me dice que sí, voy a intentar llevarla. Y donde sienta, ya de nuevo el alma. Señora. Ay, nomás señora plebes. Ay, pa' que agarren cría, verga. Y luego la historia, pues, de cómo el Pancho y yo estábamos platicando. Y pap, pap, pap. Y se grabó, gracias a Dios. Sí, pues, todas las rolas las encuentran en las plataformas digitales ahorita. Esa es una de las más grandes, yo pienso. Esa, no hay ese tema, pero también la de Dile, oiga. La de Dile, de hecho, es la de Dile. Y yo, fíjate, lo más curioso, yo pensé que eran esas, pero la más escuchada hasta ahorita es la de con cartitas y palabras. Es que son, es que le digo, patinarle, ¿cuál? Así es. ¿Cuál quiere primero? ¿Puede ser Dile? Dile. Si lo trae, Cleve. Échamela, échamela en mí. Arriba las infieles y los infieles, mi respeto. Cada catre, cada arrollón, cada... Jálese las greñas, los de la padre. Y dice... Dime, mujer, si me aceptas como tu amante, yo sé que sí. Ya se dio cuenta tu hombre que dices mi nombre cuando estás con él. Deja de ser su sirvienta y que se prepare solo el café. Dile que el chocolatito me sabe más rico juntado en tu piel. Dile que no sientes nada, que ya no lo amas porque existo yo. Dile que cuando él trabaja, yo voy a tu casa y te hago el amor. Dile que no sientes nada, que ya no lo amas porque existo yo. Dile que soy divertido y he despertado en ti una ilusión. Dile que estoy celoso porque él es tu esposo y yo no. Arriba de 120, me voy por la carretera. Voy a alta velocidad, porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Se oponen tus familiares, y aunque no sean ni parientes Que rompas las relaciones, que no soy hombre decente Que soy cazador y borracho Te dicen pa' que me dejes Te dicen que sé fingir, que les engaño a las mujeres Por eso hay que demostrarles lo que te quiero y me quieres Para que paren el cuento Tienen que ver que te lleven Y nos fuimos No, pero se vale pedir o no, se vale pedir Pues pa' toda la raza que nos está escuchando Onde ande, en la oficina, chambeando Ahí en las maquilas Hay muchas razas en los trailers En los traileros Que lo miren, que lo escuchen Y vamos a pedir esta rola que lo disfruten sobre todo Chiquita Bonita Que estoy ching y chinga desde que empezó el podcast Pa' todas las chiquitas bonitas Salgo de mi composición por ahí pa' todos ustedes Y dice, chiquita bonita Ahí te va chiquitita, ponte la fila, mija Antes de que crezca el río Chiquita bonita Tú me estás muy loco De muchas cositas Me pongo celoso Yo celo tu cama Celo tu cobija Yo celo tu almohada Por ti, mamacita Te voy a dar un de las cuatro, mija Pa' que te toquen Al estar celoso Se ha significado Que yo te adoro Y que yo te amo Por eso mi vida Por eso mi vida En esta canción Te digo chiquita Que quisiera yo Quisiera ser cama Y en mí te acostaras Mis brazos tendrías Pa' que te taparas En vez de tu almohada En vez de tu almohada A mí me abrazara Suena machi la cochiprieta El mono la cala bien también Se concomir Bonito, ánimo ¿En qué tono está viejón? ¿En qué tono está ahí? La bemol ¿En qué tono Habla de Nadie Eterno? El mi bemol Mi bemol Rancherita va Balseadita Balseadita, calmadita Oye nomás Pa' recordar la secundaria La verde Ay, ay, ay Con esto se nos enchina Los pelos siempre, compa' Recordando por ahí Saluda toda la raza De la Federal Uno Por ahí El cobay 22 El cobay 22 26, 27 Todos los cobayes Todos los cobayes Las Y las de los cobayes Apañando con la rola De Lobito Me acuerdo La verde Como hueso Muchas gracias Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo Corazón Que tanto siente Y suspira Por la vida Y el amor Todos acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo No quedas Ni la tumba Ni la cruz Dice Cuando usted Me estén despidiendo Con el último Adiós de este mundo No me llores Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño Profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te Resignarás Cuando ya No me vuelvas a ver Como hueso Como hueso De la vida De la vida Por las que uno va pasando Con la música Por medio de la música Como se puede decir También Por mencionar Algunos Pues me acuerdo Joan Sebastián En su momento Ah no pues imagínese Este Que me acuerdo De tal De tal De los inmortales De los inmortales Con esas Con esas Empezaba a cantar Yo Los ojitos de golondrina Triste recuerdo Cuando estábamos reí Yo me acuerdo Y Y pues ya le digo Usted dice Cuando usted quiere La celda de un loco Con cartitas O como andamos de tiempo No Andamos bien Andamos de tiempo bien Se puede Por mi para adelante Con cartitas Con cartitas y palabras Es doba Ajúa Ahora puro whatsapp Estamos más controlados Porque Bueno Si lo tienes Enleído En privado Con los de la cuadra Con cartitas Y palabras Se enamora Una mujer Ya cuando Se ven Perdidas Nos echan A borrecer Mi novia Mi novia Me dio Una carta Tratándome De olvidar Que pensaba Que pensaba Yo le dejo Y nos echamos Y nos echamos la celda De un loco Pariente En cambio de ritmo Echame un favor Echame un favor Y nos echame un favor Y nos echamos la celda Y nos echamos la celda Que en el cuarto En el cuarto en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor, ya con mi llanto y mi sangre, pinta las paredes de nuevo color, y en las paredes tu nombre, escribí con tinta de mi corazón. Ay, nomás fue el popurrizón, por ahí de algunas... No, 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 qué buena rola, no nos van a meter copyright ni nada de eso, va, no nos van a meter ahí gol, ni nada de eso. No, yo lo corto, para que no esté seguido un minuto. Ah, chica. No pasa nada, no pasa nada. Sí, porque luego la compañía mete de que esta rola es mía y la verga y... Ah, ahorita eso traen las plataformas, ese pedo. Debe ser nuevo cotorreo, pues. No pasa eso, Margui, va. Bueno, con eso. No, lo bueno que son puras michas. Chuladas, chuladas, puras michas. No, pero el chiste que no la corte, pues está tocando puras mitades, pues. Porque ya si la corta, pues... Y ahorita fue el popurriz de michas y michas y michas. Y mitades. No, pues un honor, compa, la neta, que esté con nosotros, que nos comparta, pues, parte de su música, su trayectoria, toda su carrera, vivencias. Vivencias, nos contó. Muchas gracias, muchas gracias. Bastantes charras también por allá en Guerrero, con los machetes. Cuíganla ahí, y con el más grande. Gente, el más grande. No, pues gracias a Dios, mire, y los plepos aquí, que... No se rajan. Es lo que los... ¿Qué no? Andan todavía con la leche por delante todavía. Están en buena escuela los viejos, los buenos. Andan como papayones recién, antes de... Un papayo, también como un papayo. Los viejones, no, también morrillos. ¿Cuántos años tiene el viejo? 15, 16. 15 y 16. Ay, la verga. No, es que están grandes, pues. Algo que quiera usted, pues, agregar ahí con el público. No, 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 pues, la verdad que como siempre, como siempre, pues, primeramente colaboraciones, y vamos a hacer esas madres que dice, vamos a organizarnos entre varios. Hacemos ese refuego chilo, y... Pues ahorita estamos sacando, para la gente que quiere escucharnos, en las plataformas digitales, sacamos cada mes, cada mes, cada mes. Y se viene también este año 24 presentaciones. Sí, de hecho, de hecho, sí, ahorita, de hecho, me estaban marcando, varios, vamos a Mazatlán, ahora en marzo, a la Malinche, vamos al Casablanca de Tijuana, ahorita estábamos viendo la fecha, tenemos una privada en Guadalajara, el 27, el 24 tenemos otra en Nayarit, y así andamos. Y así andamos. Bueno, ahorita estamos cocinando una fecha por Michoacán, también otras fiestas patronales, patronales, de reales, no patronales del otro, va. Y aparte ahorita de la música, compa lo visto, 100% de lleno dedicado a eso, o está ahorita en otros negocios. No, 100%, es que a veces te dedicas a otra cosa, y el que tiene tienda que la atiende. Pues si ya le pegó el pergazo en este rollo, pues para qué se mete en la política, pues. De la política seguimos trabajando, pero pasó la pandemia y sí estábamos acá medio paniqueadones en el aspecto ese de que el gastalal y se nos estaba acabando la feria, pero gracias a Dios, mire que Dios es grande, siempre está detrás de uno. Bueno, rapidito se empezó a componer el negocio, buenas presentaciones, le doy gracias a la gente de Culiacán, que últimamente hemos tenido muy buenos eventos, fíjese. ¿A quién quiere decir? En los lugares chicos estos, pero pues. ¿A poco dónde estado? ¿Por qué no me ha invitado? En la Santa Cecilia, no, pues lo vamos a invitar, no tienen el número, ahora solo voy a invitar para que, es mejor, está en la Santa Cecilia, en la Cabrona Ibagá, con grandes éxitos, y pues ahorita la raza, pues ya está cobrando cada uno de los lugares y todo, y la raza gasta mucho en Culiacán, hay mucha barra. Bueno, entonces ya sueltan la feria a los lugares, bien. Y le iba a decir otra cosa, de lo chingón del podcast, en especial este capítulo y de varios capítulos que hemos tenido por acá, es de que no necesitamos hablar de, pues de cosas que sean 100% enfocadas en morbo, o en tirarle tierra a alguien, o hablar de malandrinada para que esté chingón el podcast, porque es para que aprenda la raza. Es lo que más digo yo, bueno, la gente querer salir adelante por un mitote o por un escándalo, al rato, ¿a quién van a matar o a quién los va a corretear o con quién van a pelear? Es un tema que al rato, ¿de dónde vas a mantener tu contenido? Yo pienso que la gente tiene que valorar este tipo de capítulos porque, pues quien está aquí no es cualquier persona, es alguien que ha abierto el camino, el surco para todos nosotros, para todos los artistas que estamos ahorita, para los de la cuadra, para Enigma, para todo el mundo, entonces que lo disfruten, que aprendan, que aprendan de lo bueno. Como ahorita que empezó a cantar, mi respeto, igualito a la verga, el galío no se le ha cansado. No, fíjese que un doctor, amigo de nosotros, el doctor Fernando Arestigi, ese sí se dedica a dos cosas, es doctor y es ranchero, todo el día yo en el rancho y ya llega a consultar a la tarde, visteo y vaquero y todo el pedo. Ay, a verga. Desde Morrío me atendió, me enseñó muchas cosas, cómo cuidarme de enfermedades, venerias, de un chingo de cosas, me dijo, no, 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 aquí cuídate así, así. Y después me dijo, tú, ahorita estás pasando por la pubertad, después de los 40 para adelante, vas a agarrar más fuerza en tu voz, amigo. Y son truchas, o sea, saben. También que se ha cuidado, nunca le metió que drogas ni nada de esas madres. Gracias a Dios, puro alcohol, pero drogas, gracias a Dios, nunca. Ni cigarro, ah. Sí, en un tiempo se fumaba en las pedas y de una se me. Se asqueó, se asqueó. Nada de lo que sea jalar humo, para nada. Este, una vez me aventé de esos originalones mexicanos para una noche romántica, bien chulada nomás. Pero no se me hizo vicio, pero sí se lo recomiendo. Porque dicen, es cierto. Pero en pareja. Dicen que cuando andas en pareja y que te fuma un gallo, que es lo más perro, dicen. En pareja, la neta que sí, pero el primero. Yo me voy a tener que fumar en mota con mi vieja ahora, fíjate ahora. Alcanda de moda dicen ahorita, pero el primero y el último, pero sí, 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 tuvo perro. ¿Qué, pero qué, en qué aspecto? Cuéntanos así de pasadita. Pues si tu mujer no quiere, pues aviéntale el humo y todas las sensaciones las sientes más exageradas, pues. Órale. Todo lo que es el sentido de la palabra ya te toca desde que empiezas el arremangarero y todo el pedo. Se pone, o sea, como que los sentidos se... Ándale, se amplían los sentidos, como la radio amplitud modulada. Ay, a verga. No, pues ahí va, está el tip, chavalos, si quieren echar un buen palo, fuma en mota, la verga. Las pendejadas donde... Hasta lo que es cupir aquí, no te digo. No, está bien, pues que de todo un poco va. Pero volviendo al tema, los chilos del capítulo y de la plática es que, pues no, artistas como ustedes de la talla de Lobito, si no, no ocupa venir aquí a decir babosadas. Así es. Son cosas que salen de la nada ahorita, pues el cigarro que cae, dije, pero bueno. Entonces, pero lo bueno que hay que reconocer, este... Si la regaste, reconocelo también, ¿no? Yo pienso que si no tomaba, yo pienso que el alcohol hay que controlarlo también. Porque es algo que te va a fregar al tiempo. Hoy, Marwin. Al tiempo los órganos te los va fregando, yo... Te lo va fregando. Ya me empezaron a decir que ya le empieza a bajar porque ya empieza uno de los cuarentones o sea, te empiezas a hacer los triglicéridos, colesterol, lo hepático y tienes que estar al tiro ya, pues. Tiro. Si es deporte. Cuidarte para lo así, cuidarte para lo que venga. Y inga tú, la próstata, ¿ya lo calaron ustedes? Lo bueno que ahora hay un chingado acá. Un ultrasonido abdominal. Ya no ocupan acá. Pues te voltean así poquito, pero para ponerte el ultrasonido aquí nomás. Dije, yo inga a tu madre, dije. Pues ni pedo, dije. O sea, con los que Dios quiera, era mujer de todas maneras, dije. Pero no, gracias a Dios que no, porque imagínense al rato. Dicen que a uno sí se... Se les voltea. Sí. Y querían ir a checar cada rato, pero... ¿Eh? Se quieren ir a checar cada rato. Que le chequen el aceite. No, pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, capítulo ochenta, con este señorón, el obito y señaló a mi buen amigo. Y esperando hacer ese proyecto próximamente. Sí, claro que sí vamos a estar en... Ahora sí vamos a estar en contacto. Ya estamos en contacto. Para invitarlo a un que otro mitote. Cualquier mitote. Yo toco torreo y fierro puro para adelante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación, por estos espacios que son tan importantes para nosotros y para la gente, porque a veces la gente quiere saber, saber realmente lo que realmente es el artista, el grupo, la banda. Exactamente, porque no es la misma ir a una entrevista, una radio, una televisión, que ya sentarte con un camarada o algo así, pienso yo. Así es, aquí estamos hablando más abiertamente. Más abiertamente. No profesionalmente, o sea, entre más corriente, más ambiente es el dicho, pero aquí es profesional. Sí, como por ejemplo en la radio no pudiéramos haber dicho eso, de que oiga, porque no es una canada de esos. Y que la porno, zona del Ares. Si nada, eso no se pudo decir en la radio, pero aquí sí se puede, entonces, pues, gracias por el comentario que nos hace. Y quiero dar gracias a los de la cuadra por venir a acompañarme, mi sobrino bonito, mi compa Mir Cázares. Los viejones. Muchas gracias también a mi carnal, el que nos va a prestar la herradura, dice que vamos a hacer un cagadero, dice, hasta que quedamos mudos, dice. Ay, vamos a hacer un desmadre en la herradura. Ese día sí vamos a pistear. Y un favor a toda la gente, déjenme su comentario, por favor, a quién más le gustaría que invitáramos también por acá al podcast. Y, pues, si no los conocemos, pues ahí le tiramos un directo o algo así. Hay tantos, tantos talentos. Mucho talento por ahí. Desde viejos a nuevos ahorita. Estamos a la orden plebada. Gracias por apoyarnos por acá. Puntos de vista. Muchas gracias. A todos los plebades de Enigma también, a todos. Hay otro. Vámonos. A Cuba.